Y ahora que mamá no está aquí, regálame un trachito para hueler. Y ahora que mamá no está aquí, dame un trachito para hueler. Que te va a gustar, que te va con el agua a rechar. Quiero el cachito, el hielito va a ver. Y ahora que mamá no está aquí, dame un trachito para hueler. Y ahora que mamá no está aquí, dame un trachito para hueler. Bonito. 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 ¡Gracias! 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 En el timbal, Charlie Cotto, en el timbal... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!